Buenas tardes a todos, bienvenidos. El área de misión infantil de Casa de Oración Cristiana está súper feliz de que ustedes nos acompañen en esta tarde. Damos gracias al Señor por ustedes y niños, estamos contentos de poder conectarnos. Vamos a estar conversando acerca de la Palabra de Dios y lo primero que quiero hacer es invitarles a que escuchen los versículos que voy a leer a continuación. El Salmo 123 me dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, me hace descansar en verdes pastos, me guía a arroyos de tranquilas aguas y me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre. En este tiempo que estamos todos en casita, con toda la familia, siendo obedientes a las autoridades, debemos recordar siempre que el Señor es el que nos cuida. Él nos guarda de todo mal, así que no tenemos que tener miedo. Vamos a orar a Dios y a darle gracias porque podemos confiar en Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque Tú eres nuestro buen pastor. Tú nos cuidas y nos guardas y nos vas a dar todo lo que necesitemos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es, amiguitos. Así tenemos que estar dándole gracias a Dios por todo. Y ahora una pregunta. ¿Recuerdan cuál es el tema que estamos viendo en nuestras enseñanzas? A ver, a ver, recuerdan, este mismo. Dame cinco con Jesús. Vamos a estar conversando sobre estos valores que el Señor desea que todos nosotros desarrollemos. Hoy vamos a estar hablando del valor del respeto. Pero antes quiero decirles que todos juntos vamos a alabar al Señor. Recuerden, al Señor le gusta que la vida la vemos. Y para eso, la hermana Katia va a estar con nosotros dirigiendo el menú de avanza. ¿Hermana Katia? Hola, chicos. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Jesús, quiero obedecer y amar como tú. Respetar y perdonar. Vivir con honestidad. Jesús, quiero obedecer y amar como tú. Respetar y perdonar. Vivir con honestidad. Quiero ser como Jesús. Dame cinco si te unes tú. Quiero ser como Jesús. Dame cinco si te unes tú. Jesús, quiero ser como Jesús. Dame cinco si te unes tú. 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 Precioso papá, confío en ti, mi vida llena se va, precioso papá, me inundas de paz. Es que nadie puede amar como tú, es que nadie puede abrazar como tú. Amén. 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 Es que nadie puede avanzar con vos Es que nadie puede avanzar con vos ¿Cómo están? Les habla la maestra Yarela Espero que se encuentren bien en sus casas con su familia Siguiendo con la serie de los valores Hoy veremos un valor muy importante Que es el valor del respeto ¿Pero qué es el respeto? El respeto es considerar a las demás personas Como seres creados por Dios Con derechos iguales a los míos Personas con propósito Todos tenemos el deber de respetar Pero también sentimos la necesidad de ser respetados a otros ¿Pero qué dice la Biblia con relación al respeto? Vamos, te invito a que vayamos a la palabra de Dios Y veamos qué dijo Jesús Vamos al libro de Lucas Capítulo 18, versículo 9 Que dice así A unos que confiaban en sí mismo Como justos y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy gracias Porque no soy como los hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano Mas el publicano Estando lejos No quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mi pecador Os digo que éste descendió de su casa Justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será exaltado Aquí vemos En la parábola que Jesús nos enseñó Acerca de dos clases de personas Uno era un fariseo Y el otro era un publicano El fariseo era un religioso Un conocedor de la palabra de Dios Pero éste dice la palabra Que oraba consigo mismo Y así mismo se decía Que ayunaba y que hacía cosas buenas Pero también vemos a un publicano Un publicano que sabía que su profesión No era una profesión honrosa Era de cobrar los impuestos a las personas Y muchas personas lo veían mal No eran sus amigos Pero éste publicano también oraba a Dios Y él considerando su condición delante de Dios Oraba de esta forma Y decía Sé propicio a mi pecador Estas dos personas iban al templo Como todos vamos al templo Pero qué hace la diferencia En estas dos personas Uno tenía un corazón Que reconocía su necesidad De que Dios perdonara sus pecados Pero el otro Tenía su condición De que estaba bien ¿Por qué? Porque confiaba en sí mismo Y en las cosas que hacían Pero Jesús nos da una gran lección Y nos dice Que considerar a las demás personas Es una forma también De ver cómo consideramos A nosotros mismos Cómo estamos delante de Dios Dios ve al corazón de cada niño Y cada persona Es importante Delante de Dios Siempre presentarnos Tal cual como somos Aunque hagamos cosas buenas Siempre vamos a cometer errores Y siempre inclusive Vamos a irrespetar a las personas Una forma de irrespetar a las personas También es considerar quiénes son No haciendo acepción de personas Porque Jesús no hacía acepción de personas Esta parábola la dijo de forma abierta Delante de muchas personas Pero Jesús quería ver la humillación Que había en el corazón Y te pregunto amiguito ¿Cómo estás considerando a las personas? ¿Estás respetando a mamá? ¿Estás respetando a papá? No importa la clase social Y no importa quién sea la persona Que está delante de ti Debes considerar que son creados por Dios Te invito a orar Señor te doy gracias Gracias Padre Por esta palabra Te pido en el nombre poderoso de Jesús Que podamos hoy venir delante de tu presencia Y Señor presentarte quienes somos Sabiendo que tu perdón Nos ayuda a seguir adelante Señor Y aunque hayamos fallado Y hemos irrespetado a otras personas Padre tú nos perdonas Y te damos gracias por eso En el nombre de Jesús Amén Y ahora vamos con la hermana Damaris Gracias Maestra Yarela Por esa enseñanza Niños ¿Pusieron todos atención A la parábola de las que hablamos hoy? Muy bien Los felicito Ahora Vamos a despedirnos Pero no sin antes recordarles Que el próximo sábado Si Dios lo permite Estaremos nuevamente conectados Desde las 2 y 30 Los esperamos a todos Pero no piensen Que se me olvidó el reto de la semana Ustedes Están claritos ¿Sobre cuál fue la parábola que leímos? Vamos a verla La maestra hoy habló Sobre Lucas 18 Del 9 al 14 El reto de esta semana Para que hagan en familia Consiste en que Juntos en un momento En que todos puedan Lean La Biblia Donde se encuentra este pasaje Y representen Lo que allí Se aprendió Les voy a dar una sugerencia Ustedes pueden usar su creatividad Pueden hacerlo en forma de dibujo Pueden hacerlo Recortando figuritas Esta es la única que conseguí Y en una Relato Que conseguí por aquí O quizás lo pueden hacer En una hoja Como ustedes prefieran Vamos a poner Los personajes Que participaron En la parábola de hoy La oración Que cada uno De ellos hizo Y además Cuál fue la respuesta A su oración Le toman una foto Y la suben Gracias por acompañarnos Dios le bendiga